Bueno, te cuento de Nicanor. Le pusieron Nicanor, los pescadores. ¿Tú sabes que Nicanor es esta tortuga? Esta tortuga nadaba por los callos de la Florida y ha sido considerada una tortuga narcotraficante. ¿Y sabes por qué? Porque la tortuguita que venía nadando, rácata, rácata, se enredó en una red que tiraron los traficantes de droga en el Golfo de México y la tortuga que venía entretenida, seguro una tortuga pinareña, se enredó y andaba con todos estos paquetes de droga arrastrándolos por todos los callos de la Florida. ¿Ve tú yo que tengo un amigo? Eso es el ladrillo de una casa que se desbarató con el ciclón. Eso no es un neadrillo de nada. Son ladrillos. Esos son ladrillos de cocaína. Ladrillos de cocaína. Mira, la tortuga vio eso y dijo, esto me lo llevo yo porque esto debe valer algo. Y se enredó. La tortuga del Chapo estaba entrenada por el Chapo Guzmán. Oye, esos son los paquetes que los médicos de Brasil les están mandando con tortugas para Cuba. ¿Te imaginas? Una tortuga mula. Te lo dejas. Oye, pero inteligente. Vinieron a dar aquí a Miami. La tortuga no es boba. La tortuga venía nadando, ¿no? Los guardacostas la agarraron y dijeron, ¿qué es lo que pasa? Aquí mira el momento en el que liberan la tortuga. Y se salvó la tortuguita. Fue liberada porque si la agarra la DEA, menos mal que la agarraron los guardacostas, porque si la agarra la DEA, esa tortuga estuviera presa todavía. La tortuga del Chapo, me preocupa Jaila, que está en Cuernavaca con su familiar. No tendrá, no habrá peligro que Jaila se me enrede en una net de esta, porque ya cuerpo de tortuga tiene. Está enredada en la net hace rato. No, en esta net no habrá peligro que se me enrede y la Jaila sea seleccionada por el mundo. O sea, bueno, es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte todo lo que está pasando en el mundo. No te lo puedo contar todo hoy.